bueno hoy el domingo vamos a trabajar esta parte aquí el tubo que me reclamó la persona en el grupo esto aquí lo voy a desconectar de aquí y lo voy a conectar aquí abajo para que se vea de aquí aquí creo que se ve la forma más elegante así que vamos a empezar a hacer ese trabajo ya he desmontado la tapa de aquí vamos a trabajar vamos a soltar aquí y vamos a soltar acá para poder realizar el trabajo ven aquí ya la cámara ya la solté este cable hay que sacarlo por el ducto recogerlo por aquí y después soltar el conector ya removí el cable de aquí ya solté el tubo ahora vamos a proceder a cortarlo vamos a soltar esto aquí vamos a volverlo a poner aquí ven un poco complicado pero ya logré conectar esto aquí como lo ven aquí ahí está conectado un poco complicado por la posición de la curva aquí pero vuelvo y repito ya lo logré ahora enrollamos el cable y lo pasamos por medio del tubo hicimos la cámara ahora vamos a tapar esto que está aquí y tapa la cámara el trabajo culminó como media hora demoré haciendo este trabajo a ver que quita el tubo de aquí y ponerlo acá como ya mencionado ya la cámara está instalada ahí como lo ven quedó excelente ahí está el trabajo ve como lo ven ya el trabajo y terminó como le estoy explicando la cámara quedó instalada de la manera más elegante que eso fue lo que pidieron la semana pasada